Asumió su cargo como secretario de Educación, Cultura y Turismo del municipio de Ocaña, Raúl Rolando Castro, comunicador social y contador público de la Universidad Francisco de Paula Santander, conocido por los ocañeros por su trabajo en los medios de comunicación locales y nacionales. Yo soy comunicador social titulado, soy contador público titulado, especialista en práctica pedagógica universitaria y con maestría en políticas públicas y desarrollo. Nos hemos quizá conocido un poco más a través de los medios de comunicación, pero hemos venido últimamente acompañando también un trabajo interesante durante los últimos cuatro años en la gobernación del norte de Santander como enlaces con la provincia de Ocaña y haciendo un trabajo precisamente de articulación territorial, poniendo en práctica precisamente todos estos conocimientos que a partir de ahora estarán lógicamente al servicio de la Secretaría de Educación del municipio de Ocaña. Se avecina un arduo trabajo para dar solución a las problemáticas que enfrenta el municipio de Ocaña con respecto a la educación, a prestar un servicio óptimo de transporte y alimentación a los estudiantes de zonas rural y casco urbano del municipio de Ocaña y el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas son algunas de las problemáticas vigentes para dar pronta solución. Bueno, son varios realmente las problemáticas que se han venido identificando. Lo que procuraremos nosotros es tratar de que la cobertura se mantenga y en lo posible poderla ampliar. Es decir, que se pueda terminar con la deserción escolar que existe en el municipio de Ocaña. Tantos niños y jóvenes, particularmente en la zona rural que se quedan por fuera del sistema educativo, queremos vincularlos. Y lo otro es garantizar que los procesos educativos se cumplan con absoluta normalidad. Vemos como en algunas instituciones se padece por problemas de infraestructura, por falta de dotación, por falta de herramientas para poder llevar a cabo el servicio educativo. Y lo que queremos es garantizar que precisamente toda esa oferta educativa en Ocaña se preste con la mejor calidad y con todas las condiciones necesarias. Este joven Ocañero, desde su dependencia, espera generar cambios que beneficien a los estudiantes y padres de familia, ganarse la confianza de la ciudadanía y de las instituciones educativas, asimismo dar solución a las problemáticas que aquejan al municipio en temas de educación.